Muy buenas a todos y vamos definitivamente con los talentos de mago específicos para Magge Rogue. Aquí tendríamos la build estándar que explicamos en el último vídeo. Si no lo habéis visto es necesario para entender las bases y ver los cambios que hacemos para esta setup específica. Primeramente en arcano vamos a querer el Dampen Magic mejorado. ¿Bien? Magic Atunement. ¿Para qué? Para reducir en 60 de spell damage el daño de los casters enemigos, tanto a ti como a tu rogue. Y esto tiene más valor que el Magic Absorption. Así que quitamos unos puntitos para reconvertir esto y lo ponemos en Magic Atunement. Por último, dado que los resist y misses se penalizan más en 2 contra 2, quizá vayamos a querer poner los 5 puntos de Arcane Focus. Si quitamos uno de Magic Absorption, lo ponemos en Arcane Focus. Yendo a Frost, las principales modificaciones las vamos a sacar del valor reducido del Winter's Chill. Vamos quitando Winter's Chill, ya que sólo tiene un valor real contra Warlock y Priest y un valor muy prescindible contra Warlock y Druida, Paladina y Warrior y descartando que nos encontremos Paladín Healer y Warlock. Es muy worth olvidarse del Winter's Chill y aumentar el daño. ¿Dónde queremos ponerlos? Pues mientras el Empowered Frostball era... ¡Pum! El Cone of Call parece la respuesta. Como vemos en el vídeo, la diferencia de tener a no tener los 3 puntos de Cone of Call es de aumentar en 200 en las primeras season y 300 en las últimas, el daño de este hechizo instantáneo, que por seguro utilizaremos en gran medida en nuestras arenas 2 para 2. Recordar que en el Empowered Frostball tenemos que emplear 5 puntos para aumentar el daño de un hechizo entre 100 y 200, mientras que para el Cone of Call necesitamos emplear 3 puntos para aumentarlo entre 200 y 300. No tiene color. Asimismo, en 2 para 2, por mi experiencia, hay fases calientes en las que tradeas positivamente o haces directamente un all-in y fases de reset en las que directamente te da igual tener Life Barrier 3 segundos antes. Por lo tanto, en las arenas de Magerroge, si tienes que jugar rápido, vas a usar el Call Snap. Y si no, te da igual esperar un segundo más el Cone of Call, 3 segundos más, Life Barrier, directamente tener un minuto antes el Call Snap o Bloque de Hielo tras usarlo en una primera rotación, no es win condition en apenas ninguna arena. Por lo tanto, mi build termina de este modo. Nos quitamos un punto en Ith Flows y ya con ese punto nos ponemos el Water Elemental. De forma extra, decir que hay magos que van sin Blizzard y juegan con el Frost War y los dos puntos en Ice Flows. Pero según nuestra opinión, la utilidad de la Blizzard ganará arrolladoramente si sabes usarla, así que la ponemos de vuelta. Esto ha sido todo. Si te ha gustado, échale un vistazo al contenido psicológico y si te gusta este también, suscríbete. Si no te gusta el contenido psicológico, mejor que no te suscribas. Es la vida de un juego, jugando mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!